A una nueva convención hacendaria, porque el principal problema del crecimiento de la pobreza y las desigualdades en México, es por una injusta distribución de la hacienda pública. No es posible que haya entidades que tienen en promedio una asignación per cápita de casi 11 mil pesos, mientras que en otras no llegan ni a 5 mil. Y luego la discrecionalidad. Hoy en la mañana dijo el presidente, por cierto, que no se les debe nada a los estados que se les ha dado lo que les corresponde por ley. Ahora sí, muy respetuoso de la ley, lo que nos corresponde por ley, eso es lo que nos dan. A ver, para empezar, hay una ley de coordinación fiscal hecha sobre las rodillas, totalmente endeble, que no tiene asidero constitucional, que es sólo producto de un acuerdo de voluntades, que se fraguó hace 45 años. Era presidente de la República José López Portillo, por cierto, hay que recordarle al presidente que no fue en los ochentas, como él dice, sino en la época de López Portillo. Entonces, por cierto, ese sí se voló la barda, ganó con el 98% de los votos, no como otros. Entonces, esa época en la que se fragua este acuerdo, que nos tiene atados hasta ahora a los gobernadores, en donde de cada peso que recauda la federación a través del monopolio que establecieron, se queda el gobierno central con 80% de la hacienda pública. y a los estados y municipios nos reparte el 20%, toman para que se lo repartan, eso nos dice el gobierno federal a los estados. De cada peso, 20 centavos va para estados y municipios, por eso está la situación como está, pero además cada día nos agregan más tareas y responsabilidades. Por ejemplo, nosotros somos coadyuvantes en materia de educación, somos coadyuvantes en materia de salud, somos coadyuvantes en materia de seguridad, porque la responsabilidad de estos temas, y así puedo señalarle a muchos, es del gobierno federal, pero nos los avientan para que nosotros los atendamos con esas limitaciones de carácter presupuestal. Y luego nos acusan de que derrochamos los recursos, que por eso no alcanza, porque hay fugas, hay corrupción. No, no es eso. Y con las cifras se los demostramos. Hoy en día la deuda del gobierno central es de 12.5 billones de pesos, que equivale casi al 65% del PIB. Ese es el dato. Lo comparo con mi estado, porque no tengo los datos de los demás. Yo tengo una deuda reducida de 18 mil millones de pesos, que equivale a menos del 5% del PIB de mi estado. ¿Dónde está el derroche y el mal uso de los recursos en los estados? No es cierto. Han vendido ese cuento porque al gobierno central le conviene, pero nos vamos a demostrar que no es así. Entonces, oportuna, necesaria e indispensable una convención nacional hacendaria. Me extendí mucho. Gracias, perdón.